Curon es una serie del año 2020 creada por Ezio Abate, él es el creador de otra serie que apareció este año, llamada Devils, pero de ella hablaré en otra ocasión. Curon trata sobre Anna, una madre que al parecer está escapando de su pareja junto a sus dos hijos, Mauro y Daria. El único lugar al que puede ir es Curon, el pueblo donde ha pasado toda su infancia. Allí su padre vive en un hotel desocupado. El problema es que ella abandonó ese lugar después de la trágica muerte de su madre, y los eventos que llevaron a esa situación podrían volver a repetirse si ella no abandona el pueblo. En Curon hay una leyenda que es conocida por todos sus habitantes. Años atrás parte del pueblo fue inundado y lo único que se mantuvo intacto fue un viejo campanario que asoma por arriba del agua. Se dice que en ciertas noches se oyen sonar esas campanas a pesar de que fueron retiradas 70 años atrás. El sonar de las campanas es un presagio de muerte para aquel que las escuche. Cuando Anna desaparece, Mauro y Daria deciden investigar qué está sucediendo en el pueblo y descubrirán un secreto que ha estado oculto por años. Curon tiene a ese personaje que regresa a un lugar que no debe volver, ese personaje que sabe más de lo que dice, No pueden quedarse aquí. No te quiero en Curon. Y no da una gran explicación de la situación porque prefiere decirlo en el momento más conveniente para la trama, los nuevos chicos del pueblo que se encuentran con los jóvenes bullies, ese amor resentido que la protagonista dejó en el pueblo y que ya ha formado una pareja, o esa puerta prohibida que nadie debe abrir. Ok, hay varios lugares comunes en Curon, pero no deja de ser una serie con la cual se pueden pasar algunas horas. Los primeros minutos darían a pensar que es una historia similar a The Shining o a The Amity Horror, con un edificio maldito que enloquece a algunos de sus habitantes. Pero luego nos daremos cuenta que la historia va por otro lado, algo que les contaré más adelante en la zona de spoilers. Curon consta de 7 episodios. Lamentablemente varios de esos episodios están llenos de drama familiar o drama adolescente y algunas situaciones que no llevan hacia ningún lado y sirven para confundir más al espectador o solo demorar la historia principal. A mi parecer podrían haberse ahorrado varias subtramas y llevar la historia a 4 o 5 episodios. A pesar de su larga duración, Curon deja muchas preguntas sin responder y deja abierta una subtrama que seguramente quiere continuar en una segunda temporada. Claro, si Netflix lo aprueba. Aquellos que esperen ver otra serie al estilo Dark posiblemente se desilusionen, ya que esta serie se acerca un poco más a Locke & Key con su drama adolescente y muchos eventos que no se desarrollan lo suficiente en su primera temporada. Si no tienen otra serie en mente y tienen unas horas de más, pueden darle una oportunidad, porque Curon tiene sus momentos. No encontré tantos elementos de terror. Si bien es una serie que entra en el género, creo que hay más momentos de drama, intriga y misterio que de terror en sí. Mi puntaje es un 2,5. Y se debe a que me parece que podrían fácilmente haber cerrado la historia en esta temporada y sin tantas escenas que terminan siendo de relleno para llegar a un final con preguntas importantes que no se han respondido. Igualmente es una serie a la cual deberían darle una oportunidad. Si quieren saber más de Curon y no les molestan los spoilers, sigan viendo este video. Los que no, les diré lo de siempre. Pueden suscribirse para que sigamos en contacto y los que ya están suscriptos, muchísimas gracias. Vamos a zona de spoilers. Ok, Curon, como les comentaba anteriormente, no es similar a The Shining con un hotel que vuelve loco a sus habitantes. En realidad es más similar a Us o Assimilate, dos películas de 2019 sobre seres que ocupan el lugar de otras personas. En este caso, cada vez que una persona escucha el sonido de las campanas, significa que alguien idéntico a él saldrá del campanario. Cuando era niña, Ana vio a su doble matar a su madre. Desde entonces, el padre tiene a la doble de Ana escondida en una habitación del hotel. Cuando Ana y sus hijos llegan al lugar, Mauro, curioseando, encuentra la doble de su madre y ésta logra escapar. Al parecer, la familia de Ana está de alguna manera ligada con la salida de los doppelgangers. Uno de los antepasados de Ana inundó el pueblo de manera intencional, pero no se explica por qué. Las reglas no están muy claras. Al final de la serie, no sabemos por qué se crean estos doppelgangers malignos y tampoco sabemos cuál es la real conexión de la familia con estos eventos. Sí sabemos que cada vez que una persona del pueblo se encuentra en una situación emocionalmente inestable, el campanario crea una versión completamente opuesta al original. Antes, les comentaba que se parece más a Locke and Key que a Dark. Una de las razones por las que comentaba eso es porque en Locke and Key hay un personaje que divide su personalidad creando una versión de ella sin miedos y es lo mismo que sucede en este show. Estos doppelgangers son versiones sin miedo ni remordimientos y que se consideran mejores al original al hacer cosas que estos no se atreverían. Esto se explica en el segundo episodio cuando la maestra hace una comparación con los lobos. Dentro de nosotros viven dos lobos. Uno es el lobo calmo, gentil, que caza para sus crías y defiende su manada. Y el otro es el lobo oscuro, rabioso, despiadado, que hacen dos lobos dentro de nosotros. Luchan para controlarnos el alma. ¿Quién vence? Depende a cuál de los dos alimentes. Dicho sea de paso, los lobos aparecen en varias ocasiones a lo largo de la trama. Incluso el padre de Ana tiene uno enjaulado con la intención de que este sea domesticado. Es lo mismo que intenta hacer con el doble de Ana a quien mantiene alejada de todo. Pero claramente tiene más suerte con el lobo. Durante el show descubrimos que Albert, el guardabosques enamorado de Ana, en realidad es una copia y que decide aprovechar la situación y quedarse con Clara y tener dos hijos con ella. Estos son Mickey y Julio. Al final de la serie, Daria y Mickey escuchan las campanas, lo que indica que sus copias saldrán del agua. Esto nos confirma que los hijos de una copia también pueden tener su doble. Lo que no sabemos es cuáles serán sus cualidades. También hay una sociedad que quiere eliminar a la familia de Daria y sabremos más de ellos recién si se renueva esta serie. Como les dije antes, muchas preguntas sin responder y no sé si es tanta la gente que quiere realmente esas respuestas. Ya nos enteraremos con el tiempo si Netflix continúa o no con esta historia. Si aún no han visto esta serie, pueden darle una oportunidad. Si ya la han visto, dejen su comentario para saber qué les pareció. Y de paso, ayudamos a más personas a que decidan si verla o evitarla. Esto es Punto Terror. Y como siempre, estaré encantado de encontrarlos en el próximo video.